Venimos aquí a Houston, pues, Evan no conoce el lugar, pero creo que le va a gustar, es una tienda para hogar. Bueno, en esta tienda te dan un lápiz y te dan un librito para que vayas anotando los códigos del producto que quieres comprar, porque si deseas comprar algo, después abajo te lo buscan, quieren como un sótano, y tienen también como un metro de estos para que veas las medidas que necesitas. Y, este, lo que vamos a ver ahora son puras decoraciones que tienen para darle idea a las personas de cómo pueden decorar un espacio. Y todas las cosas que están ahí las venden, pero tienes que anotar sus códigos para que te los busquen en la parte del sótano, porque todo lo que te vas a llevar, te lo vas a llevar en una caja. Ahí está Evan, saludando. Alma, mira. Está bonito esta decoración. Esa lámpara está bien bonita y es de puro papel. Y voy a ver qué están haciendo aquellos traviesos. ¿Te ha gustado la tienda? Sí. Es grande. ¿Está increíble? Sí, está bien. Hay mucha decoración, mucho diseño. ¿Está increíble? Sí, está bien. Hay mucha decoración, mucho diseño. Mira. Amalia. ¿Está buena, Cecilia? A ver, inténtalo de nuevo. Y cuando pensabas que iba a ser aburridísimo salir con tu mamá a una tienda o hogar, te has divertido. Vea, suscríbete. Vea, suscríbete. Para que ellos puedan salir. Ay, este radio me encantó. Está tan bonito. ¿Qué? O sea, no se pueden recostar ahí. O sea, casi que se cae. Mira, con chimenea y todo. Y mira, esto que no, que está así, que no está estable. Y acá hay una cosa como que no está estable. Está hermosa esa tienda. Vamos. Para que vean que no solamente iban, se acuestan a las camas. La gente se acuesta para probar las camas a ver qué va a comprar. Hasta brincan y todo. Pero me gusta más el otro baño porque la tienda era así como tipo spa. No se le impactó. O sea, que esta es la parte de los cuartos de niños. Sí. Ah, sí. Ah. Mira la vasura. It's so cute. ¿Y para que se camas a esa parte? La cosa es que está... La cosa es que está... Gracias. y ustedes que jugando a la casita voy a ir a ver al baño oh my god 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 oh se supone que aquí va la regadera ¿ya fuimos para allá? no acá no hemos ido para allá no hemos ido y tampoco para acá estamos confundidos aquí bueno vamos para allá oh wow mira mira mi pelo mira 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 esta es como la tuya lo que pasa es que ya puse la cama abajo esta es con tres de pies está sencillo este cuarto vamos a ver acá está bonito la lámpara llegaron primero que yo ustedes allá adentro es como una huya hoy mira como el mapa y 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 mi hijo, $0.00 mira mírame bueno entonces ahora llegamos a la parte donde vamos o donde la gente busca los artículos que se va a llevar tienen todos desarmados para ensamblarlos en la casa y aquí estos niños bien cansados ok lo que yo estoy buscando está en el andén 27 y el número que estoy buscando es el 27 13 aquí todo está bien organizado aquí está ahí he aquí 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 Gracias.